Ey, ahora soy yo, porque es buenos de dejenes ¡Hola Pásico! ¡Es el campeón de río! ¡Es abuelo! De eso lo dice todo, y tu mirada tan angelica Ya me di cuenta lo sé, solo quiero amar y amar Lo noto en tus labios, sé que lo estás deseando Tu cuerpo junto al mío, sé que lo estás soñando Lo sé, y sé que quieres crecer En una cama los dos Y yo haciendo el amor Besándote y amándote Quiero volver a tocarte En una cama los dos Y yo haciendo el amor Besándote y amándote Y quiero volver a tocarte Besándote y amándote Quiero volver a tocarte Bien, el cuerpo Música Castelo y lo dice todo Y tu mirada tan angelica Ya me di cuenta lo se Solo quiero amar y amar Lo noto en tus labios Se que lo esta pensando Tu cuerpo junto al mio Se que lo esta soñando lo se S-dives que quieres ver En una cama los dos, yo haciendo el amor, besándote y amándote, quiero volver a tocarte En una cama los dos, yo haciendo el amor, besándote y amándote, quiero volver a tocarte En una cama los dos, yo haciendo el amor, besándote y amándote, quiero volver a tocarte En una cama los dos, yo haciendo el amor, besándote y amándote, quiero volver a tocarte ¡Scavia DJ!